Ahora la colonia La Florencia, donde un taxista que circulaba por calles de este sector aparentemente sufrió malestares que le hicieron perder el control de su vehículo y terminó con todo y taxi en un arroyo de ese sector. Luego de desmayarse mientras conducía, un taxista sufrió un accidente en el que su vehículo terminó en el fondo de un arroyo de la colonia La Florencia. Los hechos ocurrieron minutos después de las ocho horas, cuando José Juan Hernández, de 40 años, circulaba de oriente a poniente por la avenida Géminis en su taxi Nisanzuru para llevar a su hija de seis años a la escuela. El hombre explicó que fue al pasar el cruce con la calle Milán cuando comenzó a sentirse mal repentinamente y perdió el conocimiento, por lo que su unidad cayó al fondo de un arroyo. Vecinos que presenciaron lo ocurrido hicieron el reporte al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le realizaron una valoración al ruletero y a la menor, aunque ninguno requirió del traslado a un hospital, ya que les descartaron lesiones de gravedad, elementos de tránsito municipal, tomaron conocimiento del percance y ordenaron que una grúa realizara el levantamiento del automóvil. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.